Sí, ¿saben quién está tan bien como loca para atavearse? No es atavearse la palabra, pero para lukearse directamente toda de la selección. ¿Cuánto sale lukearse? Claro, bueno. 30, para arriba. La respuesta la tiene nuestra compañera Silvia Santos, que también ya está eufórica por el Mundial. Hola Silvia, eufóricas, buenas tardes para usted, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va, chicos? La verdad que es una locura, ya estoy lista, miren. Me encantó. La pegaste. Creo que en este Mundial rompemos protocolos. Es una locura. Algo va a pasar, se puede. Es una locura para todos los argentinos, imagínense, todos vestidos de celeste y blanco. El centro, no saben lo que es, en cada esquina se ofrecen productos celestes y blancos, camisetas, banderas. Bueno, hay de todo, en este lugar que hemos venido hay de todo, hasta lo necesario para festejar un cumpleaños con la temática del Mundial. Hasta lo que necesitas para festejar. Por ejemplo, espérame Luis. Mirá lo que tengo. Al camarón, por ejemplo, espérame Luis. Eh. ¿Qué es lo que? Norma. No, la famosa. Me encanta. Bueno, claro. La auténtica. Qué divertida. ¿Sabés qué pasa? Tengo más, mirá, tengo más. ¿Encima? Sí. Sí. Viste los hijos de Messi y las temáticas también de sus cumpleaños, todo con Mundial también. Y los niños ahora todos quieren con eso. Y sí. Ay, que está de moda. Claro. Qué hermoso eso. Eso suena fuerte, ¿eh? Esa es la de la cancha. Sí, todos para los cumpleaños, toda la temática, la bolsita, las guirnaldas. Bueno, lo que se te ocurra, todo celeste y blanco. Estamos con Facundo acá al lado mío, que también se ha ataviado para la ocasión. Muy bien. Hola, buenas tardes, gracias por venir a visitarnos. Sí, tenemos para ofrecerle, para disfrazarse, para peticar el cumpleaños, pelucas, gorros, cornetas para hacer ruido, aunque son a las 7 de la mañana los partidos, pero no importa. Sí, no importa. Globo para decorar, guirnaldas, tenemos banderas también. La Copa del Mundo tenemos. La Copa del Mundo. Ahí la traigo. Ahí, la traeme la Copa del Mundo. Mirá lo que es. La réplica, chicos, no se la crean. La Copa del Mundo. ¿Dónde sale la Copa del Mundo? Tenés desde 600 pesos. 600 pesos. Vamos a preguntarle algunos precios. ¿El van de Wanda? No, no era ese, ¿no? Traeme la Copa. Traeme la Copa. Le vamos a preguntar algunos precios. Perdón. Gisela. Me distraíste, me distraíste. Bueno, contame algunos otros precios para podernos llevar, por lo menos, para el primer partido. Por lo menos. Tienen globos, tenemos desde 30 pesos, después tenemos el globo de cancha que le decimos nosotros. Sale 150 para disfrazarse. Tenemos, bueno, gorro así como el que tengo yo, desde 500 pesos. Tenés pelucas, por ejemplo, esta. Pelucas. Desde 1300 pesos. Hay varios modelos de pelucas. Hay una punk que está buenísima. Hay una tipo punk que es esta. Ah, esta. Mirá qué buena que está, Gisela, para vos. Este tipo punk y la otra ruluda para las ofensas. Bien. Después tenemos gorros también. Son vinchas. Ah, vinchas. Muy bien. Las pinturitas, las clásicas pinturitas. Tenemos pinturitas para pintarse la cara desde 200 pesos. Hay otras que vienen brillantes, que salen desde 500 pesos, muy lindas también. ¿Viste lo que se usa ahora en los cumpleaños, chicas, esos brillitos que se ponen las chicas en la cara? Bueno, también tenemos en celeste y blanco, así que el que tenga un cumpleaños. También tenemos para decorarse la cara, los chicos, las chicas, todo. ¿Las banderas? ¿Tenemos que tener una bandera? Las banderas tenemos, las chiquitas de plástico desde 50 pesos y si no las más grandes desde 150 y si no las de tela. ¿Las de tela son caras? Sí, más o menos desde 600 pesos por ahí. Según el tamaño. Según el tamaño. Blanca. Y estos están buenísimos también para decorar. ¿Tenemos el precio? Más o menos mil pesos por ahí. Buenísimo para decorar la casa, porque imaginate que el día de mundial tiene que estar todo celeste y blanco, no solamente nosotros. Y después salir a la calle con, yo le digo cornetas, pero ¿cómo se llaman estos? Mira, desde el mundial de Brasil que le daban bubucela. Sale de 600 pesos, si no me equivoco. ¿Bubucela? Bubucela. Sí, si no tienen unas más chiquitas que salen desde 150 pesos. Las bubucela, no sé por qué le dirán bubucela. Desde el mundial de Brasil. Desde el mundial de Brasil. Y este es clásico. Me encanta. Este es el clásico. De Sudáfrica, sí, bien. Lequín, digamos. Sale más o menos. Bien. Yo no sé mucho de fútbol. Desde 500 pesos tener los gorros así de tela bonitas. ¿No le quedó a alguno de ustedes algo del mundial pasado? A mí no me quedó nada, porque no están caros los precios igual. Yo no le di mucha, no le presté mucha atención al tema. Ah, ¿no te compraste? No, es de Rusia. Esos de los que me gustan. Son lentos. Son buenos. No, pero son guinralas, me parece. Porque no tienen niños. Los niños generalmente quieren algo Celeste y Blanco. Y tienen y les dura, pero en mi casa no quedó nada. No sé, pero en esta oportunidad sí. Este gorrito está buenísimo también, mirá. Sí, ahora estamos con otra. Mirá, ¿sabes qué? Para adornar la escenografía del noticiero. Porque podríamos adornarla de Celeste y Blanca. ¿Donarlo? Sí. No, adornarla, porque me salió más. Sí, acá hay de todo. Para el noticiero, ¿qué tenés que ver? Para poner en la decoración. Para poner la decoración. Vamos a poner gorros, globos, guirnaldas, podemos poner. Sí. Los globos de cancha también son buenos, ocupan lugar. Traigas, Silvia. Sí. Hay de todo. Vení, Gisela, que acá te esperamos. Vengas, Gisela. Yo voy ahí porque, claro, totalmente, tengo el cumpleaños de mi sobrino también. No, y aparte para traer guirnaldas, globos, sombreritos. Claro, y si tiene el cumpleaños del sobrino también. Que venga también. Hay bandera, hay bandera de la... Hay de todo. Mucha... Esa, una bandera. Sí, ahí se las mostramos. A ver. Ahí están las banderas. Ah, claro. Y si no, acá tenemos una abierta acá arriba. ¿Cuánto sale una bandera, por ejemplo, Silvia? Acá arriba. Ah. ¿Cuánto sale esa bandera? Que soy sincero, no me acuerdo, pero más o menos 600 pesos por ahí. Ah, bien, bueno. 600 pesos no es cara. Y está bueno tenerla. Claro. Está bueno tenerla también para los actos patrios, viste, que para el 20 de julio podés sacarla por la ventana. Y ya te queda. Bueno, buenísimo, los precios, buenísimo, todo lo que tenés. Yo me voy a llevar algunas cositas. ¿Qué lleva la gente en general? Le gusta mucho la pintura para cara. Ah, está para sofi. Borros se llevan también, pelucas, siempre se dan algo para el cuerpo, algún collar hawaiano también tenemos. ¿Tenés collar hawaiano? A ver. Ah, me muero. Ah, mira lo que es esto. Muy sofi. A ver cuál... Ay, no lo pude ver. Ay, justo. Este es muy sofi. Muy sofi, a ver, yo quiero ver. Para vos. Espera, espera, espera. Ahí te vamos a tener de nuevo. Ay, me encanta. Ah, la jornal, la tipo hawaiana. Tenés razón, Silvia, cómo me conocés los gustos. Muy bien. Es elegante. Es elegante, sí, me gusta, me gusta. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Y las pinturitas quiere. Las pinturitas también. Es muy elegante, como ella. Sí, sí, sí. Es divertido. Las productoras también. Las productoras quieren pinturitas, claro. La pinturita, bueno. ¿Me traes una pinturita para mostrarle a las chicas? Yo lo mando para que me traigan las cosas. Y después lo traes, sí. Ahora se puede lo traer. Porque lo tengo yo. Acá se da la pinturita. Que nos están viendo igual. Ah, tenés razón. Esas son las pinturitas. Estas son las pinturitas. ¿Cuántas salen las pinturitas? Pinturitas acá, a ver si les gusta. Ay, me encantó esa con brillos y todo, Sofía. Me encantó. Son con brillos. Y tipo, mirá para la cara también, para donde nace. Los brillitos, las gemas. Eso, se reúna. Las comunes, desde 200, las comunes. Bien. Tres. Más o menos, para que tengan una idea, 10 caras cada una. Como para que tengan una idea para sacarlos. Ah, 10 caras. Para la cara, lo que les decía yo recién. Me encanta eso. Este también es para Sofía. Me lo imagino y todo. Este creo que sale de 500 pesos por ahí. 500 pesos, no es caro, también te lo llevo. Bueno, vamos anotando. Me voy llevando en el carrito todo. A la cuenta de Inmancio. Se me cayó el sombrero. A la cuenta de Inmancio, ya después le pasamos del mercado Pau. Bueno, chicas, yo tengo elegido para cada uno el look. A la cuenta de Inmancio. Dale, me encantó. Si es para una buena causa, estamos. Tengo elegido para cada uno el look y me llevo un carrito de cosas de celeste y blanca, bicolor. Para lo que es el primer partido, por lo menos. Claro, para el primer partido ya estamos. Después vemos. Me encantó. Bueno. Para Inmancio, te manda esto Luis. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Pero eso es rojo. No es de la selección. En todo caso, para algún carnaval. Bueno, chicos, muchas gracias Facundo. Qué lindo. Bueno, gracias a Facundo. Muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Los esperamos acá en Continuar en el Porteñito para mostrarle todo de Argentina. Gracias. Y vamos a la selección. Un beso grande. Bueno, gracias a ustedes y por supuesto que vamos a seguir viniendo porque queremos en los próximos partidos nos podemos seguir quedando sin cosas y nos seguimos llevando. Pero por supuesto, Facundo nos va a visitar. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, chicos. Chau, gracias.